Mi hermana se casa con mi ex, que me engañó varias veces. Quiere que yo sea su dama de honor y mi familia me amenaza con cortarme si no asisto. Mi exnovio Jack era un chico muy inseguro con problemas de autoestima, por lo que tendía a buscar mucho la validación en los demás. Solo llevábamos juntos un mes cuando me engañó por primera vez, pero como una tonta le perdoné pensando que iba a cambiar. La segunda vez que me engañó fue cuando descubrí que había seguido manteniendo el contacto con su exnovia durante el primer año de nuestra relación. Le enviaba constantemente mensajes elogiosos, alabando su belleza y haciendo pequeños comentarios personales como, siempre pensé que tus aparatos te hacían guapo incluso cuando los odiabas. Cuando me enfrenté a él, se justificó diciendo que ella tenía poca confianza en sí misma, igual que él, y que quería ayudarla a sentirse mejor consigo misma. El tercer caso ocurrió cuando me estaba mostrando algo en su teléfono y apareció una notificación de una chica. No le habría dado mucha importancia si no la hubiera descartado rápidamente diciendo, no te preocupes, es fea. Un comentario extraño para una chica cualquiera que le envía un mensaje. Más tarde, cuando estaba fuera, le cogí el móvil un momento y vi algunos mensajes de texto cariñosos que habían intercambiado. No pude leerlos todos antes de que me devolviera el teléfono y lo borrara todo. Siguió insistiendo en que solo era una vieja amiga, alegando que hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. Se disculpó y la bloqueó, así que decidí no darle importancia. Un mes después, empezó a inventarse una historia sobre una cena con su hermana, pero me di cuenta de que no era así. Me mintió a la cara cuando volvió, hablando de lo bien que le iba a su hermana y demás. Sin embargo, gracias a Google, supe dónde había estado. Estaba claro que había tenido una cita y se había quedado en casa de ella hasta la una de la madrugada. Esperé una semana a que confesara todo antes de enfrentarme a él, pero no lo hizo. Le insinué que sabía algo sobre su supuesto encuentro con su hermana y le di otra oportunidad para que me contara la verdad por su cuenta. Sabiéndose atrapado, finalmente admitió haber ido a cenar con una chica que conoció por internet, pero negó haber vuelto a su casa o haber pagado la cena. Básicamente le di las pruebas que tenía, pero él siguió negando toda la verdad. La siguiente vez que me engañó fue a los cuatro años de relación. Nos habíamos vuelto bastante abiertos con nuestros mensajes cuando usábamos nuestros portátiles o teléfonos cerca el uno del otro, pero cuando se trataba de esta chica en particular, editaba abrir sus mensajes en Facebook barra diagonal WhatsApp cuando yo estaba cerca. Una vez más, le pregunté e insistió en que no pasaba nada. Confiando en mis instintos y conociendo su comportamiento en el pasado, decidí usmear una vez más. Para mi consternación, descubrí que le enviaba mensajes explícitos. Al enfrentarse a él, se derrumbó, se disculpó y la borró inmediatamente de sus contactos. A raíz de esta revelación, también admitió que luchaba contra una adicción al maíz. Me quedé de piedra al oírlo y decidí que había llegado el momento de acudir a terapia para abordar estos problemas. Tuvimos unas cuantas sesiones en las que intentamos ahondar en las causas profundas de su comportamiento. Nuestra comunicación empezó a mejorar y la relación experimentó cambios positivos. Por desgracia, cuando consiguió un trabajo tuvimos que interrumpir las sesiones. Su trabajo le obligaba a trabajar en un lugar bastante alejado, por lo que se ausentaba cinco noches a la semana. Un fin de semana, cuando regresó, quizás cansado por el viaje, no fue tan cuidadoso a la hora de ocultar sus huellas. Vi una serie de llamadas que tuvo con dos mujeres diferentes cada día que estuvo fuera. De nuevo esperé un día entero para ver si me contaba lo que estaba pasando. Cuando no lo hizo, me enfrenté a él. Inmediatamente negó que se hubieran hecho llamadas, preguntando, ¿tienes pruebas? Aunque en ese momento no tenía pruebas, sabía lo que veía. La noche siguiente, cuando se durmió, hice una búsqueda profunda en su teléfono y por suerte descubrí todos sus mensajes con ambas chicas en la papelera de los últimos 30 días, ya que eso es todo lo que cabe en la papelera. Les había hablado de la misma manera que a mí y les había prometido todas las cosas que suele prometerme. Le dijo a la chica número dos que era la chica perfecta para él y que quería invitarla a cenar cuando volviera. Ahora tenía la prueba para enfrentarme a él. A la mañana siguiente me desperté con él llorando a mi lado. Al principio pensé que se había enterado de que yo había encontrado las pruebas, pero me contó que había tenido una pesadilla en la que habíamos roto y que estaba disgustado, pensando que iba a dejarle. Entorné los ojos con desconfianza y abrí todos los mensajes que tenía con esas chicas. Los leí en voz alta mientras él lloraba y expresaba su arrepentimiento. Esta vez estaba tan cabreada que empecé a reírme, leyendo sus mensajes en voz alta porque no podía creer como alguien que no para de decir que me quiere puede seguir engañándome tantas veces. ¿Cómo podía mentirme a la cara? Sentía que si no conseguía las pruebas. Él habría seguido negando estas acusaciones y yo nunca me habría enterado. Tuvimos una gran pelea y yo estaba dispuesta a irme, pero entonces él se arrodilló llorando y suplicándome, diciendo que me quería y lo mucho que lo sentía. Me dijo que estaba enfermo y que no podía imaginar su vida sin mí. Yo le quería de verdad, y cada vez que lloraba se me partía el corazón. A pesar de todo el dolor que me causaba, seguía diciendo que no podía evitarlo y que quería solucionar sus problemas. Siguió diciéndome que me quería y que estaba deseando casarse conmigo algún día. Aunque sabía que me tomaba por tonta cada vez que me engañaba, me mentía a la cara y rompía sus promesas. Realmente quería creerle. Una parte de mí pensaba que habíamos recorrido un largo camino y construido una vida juntos. Habíamos pasado por muchas cosas juntos y nos habíamos apoyado mutuamente en algunos momentos difíciles. Pero al mismo tiempo también nos divertíamos mucho juntos. Me hace reír todos los días. Siempre tuve la sensación de que iba a dejar escapar muchas cosas. Por eso decidí quedarme y le dije que era la última oportunidad que tenía de demostrar su valía. Empezó a trabajar para cambiar. Durante un año y medio o dos tuvimos una relación mágica. Ya nos escabullía con el teléfono y se esforzaba de verdad por nosotros. Pero de repente, en el último año de nuestra relación, noté que su estado de ánimo volvía a decaer y su comportamiento empezó a cambiar. Se quedaba hasta tarde con el teléfono y se volvía retraído. Y de repente pasó a ser excesivamente cariñoso. Esto continuó durante unas dos semanas y mi instinto me dijo que algo iba mal. A pesar de no haber fisgoneado desde nuestras sesiones de terapia, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Un día fue al baño y se dejó el teléfono debajo de la almohada. Cuando lo comprobé, estaba abierto en la pantalla que había utilizado hacía unos minutos. Para mi sorpresa, descubrí una nueva cuenta de Discord en la que chateaba con ocho chicas al azar y un amigo con el que había estado hablando por internet. Ya había preguntado por esta amiga cuando se comunicaba con ella a diario más o menos cuando empecé mi nuevo trabajo. Me había explicado que solo era una chica de Reddit que había conocido en un subreddit para buscar amigos. Sin embargo, descubrí que habían estado chateando durante mucho tiempo y que él le había revelado todo sobre nuestra relación. También le había enviado vídeos de su parte, pero ella nunca había compartido ninguna imagen. Por lo tanto, no tenía ni idea de cómo era esta chica. Me enfadé tanto que tuvimos una discusión a gritos. Me acusó de violar su intimidad por revisar su teléfono. Y yo le acusé de haberme utilizado durante toda nuestra relación. Finalmente admitió que había desarrollado sentimientos por esta chica durante el último año y que estaba empezando a involucrarse emocionalmente con ella. Me dijo que al final me lo habría confesado, ya que quería romper conmigo de todas formas. Yo no podía creer lo que estaba oyendo mientras él seguía diciéndome que quería ver si él y la chica podían tener un futuro juntos. A lo largo de nuestra relación, a pesar de todo el dolor que me había causado, siempre me había aferrado a la esperanza de que las cosas mejorarían para nosotros. Habíamos pasado por ciclos de reconciliaciones y rupturas, cada vez pensando que sería la última. Pero ahora me dejaba por una chica que había conocido en Reddit. Mientras yo estaba allí sentada con cara de asombro, Jake continuó diciendo que creía que era justo para los dos que termináramos nuestra relación, ya que no podía seguir teniendo una relación conmigo mientras sentía esos sentimientos contradictorios por otra persona. Al oír sus palabras, se me llenaron los ojos de lágrimas y tuve que aceptar que la relación que habíamos construido durante siete años estaba desmoronando. Rompimos y sentí todo tipo de emociones, perdida, asustada, enfadada y como si me hubieran utilizado. A pesar del dolor, mi corazón no podía evitar sentir un desgarro entre el amor que sentía por Jake y la forma en que me había traicionado. Cinco meses después de la ruptura, mientras yo intentaba recuperarme y seguir adelante, mi hermana pequeña me anunció que se iba a casar. Me quedé de piedra al oír la noticia, ya que ni siquiera sabía que estuviera saliendo con alguien en ese momento. Cuando le pregunté, me invitó a comer y me dijo que me iba a hablar de su prometido. Acepté y esperé con impaciencia a que llegara el día para ver a mi hermanita. Cuando por fin llegó el día, quedé con mi hermana Lisa para comer. Parecía muy contenta mientras hablaba efusivamente de su prometido y contaba historias sobre cómo se conocieron y se enamoraron. Sin embargo, a medida que me lo describía, fui sospechando cada vez más y se me encogió el corazón cuando por fin mencionó su nombre, Jake. Sí, Jake, mi exnovio desde hacía siete años, era su prometido. No me lo podía creer y le pregunté si estaba de broma. Mi hermana siempre ha sido selectiva cuando se trata de relaciones. A pesar de ser popular en el instituto y tener muchos admiradores, nunca se precipitó en un romance. Decidió permanecer soltera durante muchos años, por lo que yo no podía creer que hubiera decidido salir con alguien y que ahora se casara con mi ex. Al crecer, siempre estuve muy unida a mi hermana, pero nunca me atrevía a contarle el motivo exacto de mi ruptura con Jake. En realidad, me avergonzaba de lo que me había hecho pasar y estaba segura de que si ella supiera toda la verdad, no estaría pasando por esto. Empecé a preguntarle si sabía en lo que se estaba metiendo. Ella sonrió con aire de superioridad, diciéndome que sabía exactamente en lo que se estaba metiendo. Mis cejas se fruncieron de confusión cuando me reveló que él le había estado enviando mensajes de texto a ella, la chica misteriosa con la que decía haber establecido conexiones emocionales. Mis ojos se abrieron de paren para al darme cuenta de que era la mujer que estaba detrás de nuestra ruptura. Mi hermana continuó explicándome cómo se habían encontrado en las páginas de Reddit y habían empezado a hablar. Él sabía desde el principio que era mi hermana, pero aún así decidió relacionarse con ella de forma inapropiada. Mencionó que ya habían pasado cinco meses desde mi ruptura con Jake, por lo que esperaba que yo ya lo hubiera superado, y por eso había decidido revelar su compromiso a todo el mundo. Continuó diciendo que cuando reveló el compromiso al resto de la familia, insistieron en que hablara conmigo primero. Su directiva era clara, mi asistencia era crucial en su próxima boda, para mostrar mi apoyo delante de todos, o ellos no asistirían. Mantuve la calma exterior, ocultando la agitación interior. Por si fuera poco, Lisa soltó otra bomba. Jake y ella querían que fuera su dama de honor en la boda. Sentí una mezcla de conmoción, rabia e incredulidad al oír sus palabras. Esperaban que pusiera una fachada de aceptación para mostrar unidad y felicidad cuando, en realidad, estaba luchando con los restos destrozados de mi propio corazón. Toda la situación me parecía una broma retorcida. Empezó a hablar de lo mucho que significaría para ellos que yo pudiera hacer esto para su día especial. Salí de aquella conversación con ella sintiéndome totalmente roto y traicionado. Desde entonces estoy dividida. Por un lado, quiero mandarlas a las dos al infierno, pero por otro, no quiero que mi familia piense que sigo amargada tras la ruptura y que no puedo soportarlo. Actualización 1. La semana pasada, mi hermana y Jake enviaron sus invitaciones de boda. No confirmé mi asistencia porque, sinceramente, no quiero ir. Ayer mi madre me pidió que fuera a visitarla y acepté pensando que solo íbamos a estar ella y yo. Cuando llegué, mamá estaba esperando con mi hermana y mi tía. Era una intervención. Mi madre empezó diciéndome que era importante que asistiera a la boda de mi hermana y que dejara de alejarme de todo el mundo. Me dijo que mi hermana se casaba y que dejara de ser tan egoísta. A su vez, le dije que no me sentía cómoda viendo como mi exnovio, que me había engañado varias veces, se casaba con mi hermana. Le pregunté si conocía su historia, porque la lista de veces que me había engañado era interminable. Al oír esto, mi hermana se echó a llorar, diciendo que estaba intentando arruinar su relación inventándome mentiras. Me preguntó si tenía algo que ver con el hecho de que no estuviera saliendo con nadie en ese momento y sugirió que podría emparejarme con uno de los padrinos solteros de mi exnovio para que no me sintiera sola durante su boda. Me puse furiosa cuando oí esto y le dije con firmeza que no quería asistir a su boda porque no me gustaba el hecho de que se casara con el peor chico con el que he salido, que me rompió el corazón a lo largo de nuestros siete años de relación. Ella siguió llorando, acusándome de estar amargada, afirmando que pretendía hacerle daño por mis celos. Después de esto me fui. Más tarde me llamó mi madre, diciéndome que si no me presentaba al menos como invitado me apartarían de toda la familia. Me necesitan allí para demostrar a todos que no hay resentimientos y que he bendecido su matrimonio. Actualización 2. Decidí hacer un último intento de arreglar las cosas con mi madre y explicarle cómo me han herido sus acciones. El viernes pasado la visité mientras estaba sola en casa. Comencé expresándole mi dolor por la intervención porque no creía que la necesitara. Le dije que me dolía que se hubiera puesto de parte de mi hermana y le expliqué las muchas razones que tenía para no asistir a la boda de mi hermana. Le conté que mi relación con mi hermana había cambiado y que ya no podía ser normal porque no me veía cerca de mi ex. Tampoco me siento obligado a intentar reparar su reputación delante de nuestros familiares asistiendo a su boda. Ella ha elegido una opción de vida muy controvertida al casarse con mi exnovio, sabiendo que yo había salido con él durante tantos años. Por tanto, ya debía saber que la gente se lo iba a poner difícil. Pero si lo quiere de verdad, ni siquiera debería importarle su opinión. Mientras hablaba, noté que mi madre se enfadaba cada vez más. Cuando terminé, me dijo que tenía razón al pensar que soy una mujer vengativa, que se avergüenza de mí y que mi amargura es la razón por la que al final acabaré sola. Me dijo que era patética por no asistir a la boda de mi propia hermana y que estaba tan engreída con mi propio ego. Empecé a llorar al oír sus palabras, porque sabía que no merecía tanto odio. De mi propia madre. Sus palabras me dolieron y salí de su casa prometiéndome a mí misma que no volvería a ponerme en contacto con ella. Me sentí muy deprimida durante los días siguientes y, por si fuera poco, recibí un correo electrónico de Jack. Le había bloqueado tras la ruptura, así que no había podido ponerse en contacto conmigo a través de llamadas o mensajes. Por lo tanto, había decidido enviarme un correo electrónico. En él me pedía disculpas y trataba de justificarlo todo. Decía que estaba enamorado de mi hermana, como si eso fuera a mejorar las cosas. Me dijo que no podía controlar de quién se había enamorado y que había cambiado. Fue exasperante leerlo, especialmente después de todo el dolor que me hizo pasar. La audacia de Jack no tiene límites. En su correo electrónico tuvo el descaro de decirme que dejara de lado mis sentimientos y estuviera presente en el gran día de mi hermana, ya que significaría mucho para ella. Leer esa frase no hizo más que avivar aún más mi rabia. Y ahora estoy aún más convencida de mi decisión de no asistir a la boda de mi hermana. Actualización 3. Han pasado tres meses, y aunque mi última actualización puede haber sido un poco apremiante de leer para algunos de ustedes, les aseguro que estoy mucho mejor ahora de lo que estaba la última vez. Después de mi enfrentamiento con mi madre, la comunicación con mi familia siguió siendo tensa. Mi hermana siguió intentando obligarme a asistir a su boda. A pesar de sus insistentes invitaciones, me mantuve firme en mi decisión de no asistir a la boda. La presión de mi familia, el miedo a que me etiquetaran de marginado amargado y, tal vez, una pizca de esperanza de una futura reconciliación con mi hermana me habían empujado inicialmente a considerarlo. Pero, en última instancia, opté por dar prioridad a mi bienestar emocional. Llegó la boda y, por los relatos que me han llegado, parecía que su boda había sido un desastre absoluto. Algunos de mis primos e, incluso mis abuelos, que desaprobaban firmemente la decisión de mi hermana de casarse con mi ex, optaron por no asistir a su boda. Su ausencia, una protesta silenciosa contra la unión, sembró la discordia. Mi hermana me envió un largo mensaje de texto insultándome y culpándome de haber arruinado el día más especial de su vida. Después de eso, decidí bloquearla para poder dejar atrás esta terrible experiencia. Desde entonces, me he centrado en recuperarme. La terapia me ha ayudado mucho a comprender mis sentimientos tras la ruptura y el drama familiar. En lugar de centrarme en la negatividad y en la difícil relación con mi familia, pongo toda mi energía en mi trabajo. Estos días, mientras sigo sanando, he encontrado apoyo en amigos que se han convertido en mi familia elegida. Entienden por lo que he pasado mejor que mi propia familia de sangre. Mirando atrás, veo que los momentos difíciles te hacen mucho más fuerte. El proceso de curación en curso sigue siendo una parte importante de mi narrativa, y estoy tomando el control, negándome a ser una víctima.